La postura se mantiene, no se firmará el convenio con Avant. En sesión plenaria, el alcalde de la ciudad ha reiterado su no a la adenda que no contempla las infraestructuras para Alicante. Instado por PSOE, Compromís y Ciudadanos, en una declaración institucional que salía adelante, consideraba que el parque central que plantea el acuerdo es tan solo un parque de bolas. Buenas noches, el alcalde que unía fuerzas con su portavoz, Mari Carmen de España, reiteraba la negativa a pesar de los argumentos de estos tres grupos políticos. Era Guanyar Alacant el que se acercaba más a la postura, a la de los populares, y que finalmente se abstenía en la votación de esta declaración, ya que consideraba que habría que añadir un segundo punto en el que se obligase a contemplar de nuevo las infraestructuras prometidas. Ahora les contamos más, pero antes, titulares. Hace 80 años, en este mismo punto, partía el Stambrück. Este fue el último barco republicano que consiguió partir hacia Orán. Más de 3.000 personas emprendieron este viaje que les llevaba al exilio. Hoy se homenajeaba a los que partieron y a los que no pudieron escapar. Actividades lúdicas, educativas, culturales y de concienciación son algunas de las que se podrán disfrutar en Alicante, puerto de encuentro. Este evento náutico reunirá a deportistas de primer nivel y a los más de 50.000 visitantes que se esperan en estos días. Más y mejor iluminación y seguridad para los polígonos industriales de Sisona. El Ibaze ha otorgado ayudas con valor de 2 millones de euros a la localidad que cuenta con casi un millón de metros cuadrados de este tipo de suelo. En cuanto a los deportes, Héctor Baró hoy hablaba el míster del Hércules, Planagumán, que considera que el encuentro contra el Castellón es lo más parecido a un partido de promoción. Buenas noches, Isabel, por el ambiente que se va a vivir con casi 15.000 personas en las gradas del Nuevo Castellón y porque el Hércules se está jugando muchísimo. Puede ser una victoria de oro para el conjunto blanqueazul en caso de conseguirla porque presionaría mucho a sus rivales en la lucha por las plazas de promoción. En cualquier caso, el técnico del Hércules también espera que de una vez por todas se pueda cerrar un partido sin tener que sufrir tanto. Después, en el tiempo de deportes, hablamos de la excelencia que reclama Planagumán. A pesar de la aprobación de una declaración institucional, el equipo de gobierno popular anunciaba que no firmará el convenio con Avant. Los populares mantienen su decisión, aunque solo cuentan con el apoyo de la transfugada Belmonte y la abstención de Guañaralacant. Queda aprobada la declaración institucional. Y aunque se aprobaba la declaración institucional, el alcalde reiteraba. Yo no pienso firmar esa adenda en tanto en cuanto no la renegociemos en el seno de Avant con el gobierno de España. Porque las cosas no se hacen así. Los pactos y los consensos no se tiran a la papelera sin explicación de ningún tipo. Y sin habernos dado, al menos la ciudad de Alicante, la oportunidad de que se nos explique el porqué. Y es que este ha sido el punto candente del plenario. Tras casi una semana de peticiones y acusaciones cruzadas, un extraño tripartito formado por PSOE, Compromís y Ciudadanos, elevaba al Pleno la solicitud de que el equipo de gobierno se adhiriera al convenio y a la adenda de Avant. Pero ahora tenemos la oportunidad de dar un paso real, acordado y con compromisos claros para que el parque central sea por fin una realidad en esta ciudad a finales de la próxima legislatura. Porque hay que decir claramente que no avanzamos ni un milímetro en las inversiones pendientes si no firmamos esta adenda. No ganamos nada y perdemos todos. Según la portavoz socialista, es precisamente la posición del gobierno municipal la que hace perder a la ciudad. Y tan solo responde a un interés partidista, ya que considera que aunque no se contemplen ciertas infraestructuras, no significa que no lleguen. La firma del convenio es el punto de partida imprescindible para poder negociar después todas las actuaciones e incluirlas en los presupuestos generales del Estado. Siempre que después tengan ustedes a bien votar a favor en Madrid, y no vuelvan a dar la espalda a Alicante con tal de intentar hacer caer a un gobierno socialista. No nos cuenten milongas, de verdad, señor Barcala, que no nos las creemos ya. Esto no responde más que a una rabieta en plena precampaña. Ciudadanos se posicionaba en un punto intermedio. Reconocía que no era suficiente para Alicante lo estipulado. Pero considera que el Partido Popular se extralimita, decidiendo sin consenso un tema de ciudad. El parque central de Alicante es un tema de ciudad. Y les ruego que recapaciten su decisión de no firmar esa adenda y que sobre todo tengan en cuenta al resto de grupos al tomar decisiones de tal envergadura de una forma unilateral. Era de nuevo Guañar el que servía de apoyo al equipo de gobierno popular. Pavón recriminaba el cariz electoralista y partidista que había tomado el tema, pero consideraba que la declaración debía contemplar dos partes. Una declaración institucional diferente, en donde por un lado se defendieran los acuerdos del Consejo de Administración de Aban del 20 de julio de 2017, pero por otro lado reivindicar a DIF, al gobierno de España, que no se eliminen esas actuaciones. Y en concreto destacamos el tema de la variante de Torrellano, porque es algo estratégico y fundamental para la ciudad. Y eso desaparece del convenio. Esta sincronía entre PP y Guañar se hacía patente en la respuesta de la portavoz municipal. Estoy completamente de acuerdo y apoyo las palabras que usted acaba de decir en este pleno. Yo no sé si será electoralista o no será electoralista. Lo que sí sé es que el pasado viernes se firmó la adenda de la vergüenza. De manera muy vehemente, de España reiteraba la postura del gobierno popular. Qué triste y qué vergüenza para los alicantinos que sus representantes, sean del partido que sean, no defiendan los intereses de los ciudadanos. Nos están diciendo que no al desarrollo futuro de nuestra ciudad. Eso es lo que se está haciendo con la firma de la adenda de este convenio. Eso es lo que se está haciendo. Y, por supuesto, este equipo de gobierno no va a permitir, porque no va a firmar una adenda que entierra a esta ciudad. Era, por último, el alcalde el que tomaba la palabra considerando como una victoria las propuestas de Puig y las explicaciones de Adif al respecto, ya que eran fruto de su negativa a firmar. Ya han tendido la mano. Son conscientes del agravio comparativo no solo con Valencia, que no tiene justificación. No estamos diciendo que a Valencia se le quite nada de esos 2.100 millones de euros en inversiones para el túnel pasante, para la estación intermodal, etcétera, etcétera. No. Lo que estamos pidiendo es que no se nos quite a nosotros. Que se aprueben esas mismas inversiones. Que se comprometan al menos. Y la mejor fórmula para hacerlo es no suprimiendo las inversiones de la adenda del convenio. Con los votos de Ciudadanos, Compromís, PSOE y el no adscrito Fernando Sepulcre, salía adelante la declaración institucional que, a pesar de contar con la mayoría de apoyos, no compromete a su cumplimiento. Y también en forma de declaración institucional se formalizaba el rechazo al fascismo en Alicante. Coincidiendo con la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Guerra Civil, el consistorio alicantino se declaraba a favor de la paz y de los valores democráticos. Contra la guerra y el fascismo y a favor de la paz y los valores democráticos. Así se posiciona la declaración institucional que se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante. También se contemplaba en esta propuesta que el 31 de marzo se instaure como día del recuerdo de las personas represaliadas. Aún hay quien no entiende que la mejor forma de cerrar heridas es que cicatricen de dentro hacia afuera. Y solo el reconocimiento de lo sucedido hará de antiséptico para que la verdad, la justicia y la reparación sean verdaderamente efectivas. Se trata de que todas las personas demócratas, y no pienso que en esta Cámara haya ninguna persona que no lo sea, alcen la voz a favor de los valores democráticos. Hoy es un día para el recuerdo, para el reconocimiento, para el respeto y para la reparación de aquellas personas. Quiero recordar no solamente a aquellos que lograron partir en el Stambrug aquella noche del 28 de marzo de 1939. También quiero recordar a las personas que decidieron quedarse. Todos recalcaban la voluntad de concordia y restauración de este documento. Eso sí, esta se llevaba al pleno de la mano de PSOE, Guañar y Compromís, y no se había abierto a la participación de todos los grupos políticos. Para luchar contra el fascismo no hace falta ser de una ideología concreta, hace falta ser persona y tener conciencia. Nosotros nos hubiera gustado que nos hubiesen llamado para unirnos a firmar esta declaración, porque da la impresión de que la guerra civil sigue estando presente en el sentido que son tres partidos supuestamente de izquierda los que firman esta declaración institucional y los demás tenemos que decir que sí como un favor. El alcalde de Alicante también ha compartido la esencia de esta declaración y ha instado a incluir una pequeña modificación para dar incluso más vigencia a la propuesta. Sí que les plantearía, precisamente por lo que ha apuntado la señora Spuch, del acto vandálico de esta mañana, cuando dice bulos propagados por redes sociales, servicios de mensajería, añadamos actos vandálicos también, encaja, encaja con el supuesto. Y desgraciadamente, y de esto no solo son monumentos, símbolos, signos, sino además las propias sedes de los partidos políticos, que son objeto de las pintadas, etc. Parece que no concuerda mucho el no denunciar ese vandalismo con la intencionalidad de la propia declaración institucional. A pesar de contar con el apoyo de todos los grupos, el no adscrito Fernando Sepulcre ha pedido que los puntos de la propuesta se debatiesen por separado ante las dudas que albergaba sobre la adhesión a los actos organizados por la Comisión de Memoria Histórica y ante el rechazo de la propuesta se ha decantado por la abstención. Queda aprobada la declaración institucional. Hoy se cumplían 80 años de la partida del Stambrück desde el puerto de Alicante, un barco que albergó a cerca de 3.000 republicanos que huían de Alicante, cuatro días antes de que acabara la guerra civil española, tras la victoria del general Franco. Desde el Ayuntamiento de Alicante se ha querido homenajear a aquellas personas que tuvieron que exiliarse y también a los que no pudieron escapar. El capitán Archibald Dixon, un viejo carbonero al mando del buque británico Stambrück, decidió ahora, hace 80 años, salvar la vida de cerca de 3.000 republicanos que esperaban en el puerto de Alicante la oportunidad de sobrevivir tras una guerra civil perdida. Tal día como hoy, 28 de marzo, miles de personas vieron partir a sus compañeros y familiares con la certeza de que en tierra les esperaba un destino muy diferente. Conmemoramos el 80 aniversario de la salida del último barco al exilio después de la guerra civil de toda España. Es el buque Stambrück. Se fue con casi 3.000 pasajeros. Y después de ese ya no pudo irse nadie más. Quedaron más de 5.000 personas aquí donde hoy estamos, esperando que alguien solucionara su problema, no lo solucionó nadie y estrenaron por desgracia también el primer campo de concentración después de la guerra civil que es el campo de concentración de los almendros en la zona de la goteta actual. Desde el consistorio alicantino se ha realizado un acto conmemorativo donde a través de la danza se ha escenificado el dolor y los momentos de incertidumbre vividos. Se ha rendido homenaje con flores que recordaban tanto aquellas personas que huyeron de su tierra como los que tuvieron que sufrir el cautiverio y la muerte. Aunque el exilio fue duro, también lo fue el volver a un país totalmente diferente al esperado. Así lo cuenta Carmen, nieta de un republicano cuya vida no fue fácil en la colonia francesa ni a su regreso a España. Cuando éramos pequeños no nos contaban nada, sino cuando venía algún tío mío o algo, pues como pequeños y cotillajéramos nos poníamos en la escalera a oír de qué hablaban. Ya te digo, en el colegio decían que mi abuelo era rojo y eso para nosotros era, los rojos con lo malos que eran, ¿cómo va a ser mi abuelo rojo si con lo bueno que es? Mi abuelo regresó en el 60 y lloró de ver la España miserable, pobre, que teníamos. No había televisión, aún se lavaba con una cosa que era como greda, no había detergente, la gente no tenía frigorífico. O sea, estábamos por 50 años por detrás de Argelia, Argelia francesa, claro. Alicante fue el último aliento de la guerra civil. Nuestra ciudad forma parte de la historia reciente de España y no debe olvidarse, aunque muchos quieran encajonarla o emborronarla, como ha sucedido hoy tras un acto vandálico que no ha logrado empañar el homenaje. Mi más absoluto rechazo, repulsa a los actos vandálicos, que en definitiva lo que tratan es de empañar algo que es absolutamente todos. Por eso me molesta particularmente cuando no se hacen las formas, hay muchas formas de manifestar a lo mejor la discrepancia, pero no se puede aceptar nunca ni el vandalismo, ni la violencia, ni la intolerancia. Existen muy pocos supervivientes de este día fatídico, una jornada donde el Mediterráneo fue testigo de la salvación y la condena de miles de personas. La nueva programación de limpieza llega a la Plaza Argel con la supervisión de vecinos y comerciantes. El barrio de la Virgen del Remedio ha contado con el barrido y baldeado de sus calles y plazas. La acción se ha desarrollado con la presencia del concejal y los representantes de las asociaciones vecinales y de comerciantes que han podido comprobar los trabajos para que se ajusten a las necesidades del barrio. Israel Cortés, concejal de la área, ha comentado que se ha realizado una demostración de la nueva programación de limpieza que se va a desarrollar en la Plaza de Argel en presencia de los representantes de asociaciones para que puedan dar sus puntos de vista y que las tareas se ajusten a las necesidades del barrio y que el resultado sea de plena satisfacción. Nueve nuevas plazas de bomberos para reforzar el cuerpo operativo de los efectivos de la Diputación de Alicante. Se instauran durante este mismo año otras dos de operación de sala y una de auxiliar administrativo. De esta forma se continúa con los objetivos de renovación, rejuvenecimiento y ampliación de la plantilla operativa tanto en lo referido a los bomberos como en la relación con los operadores de sala que coordinan desde el centro de control provincial y el desarrollo de cada emergencia. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el trámite que inicia el procedimiento para construir dos nuevas superficies de aterrizaje de emergencia en La Facheca y en La Val de Alcalde. La Policía Nacional detiene a una persona que convivía con una mujer de 81 años por desvalijar su cuenta bancaria sin su consentimiento. La presunta autora conoció a la víctima hace un mes y tras ganarse su confianza logró convencerla para entrar a vivir en su domicilio a cambio de ofrecerle compañía. Al cabo de este tiempo, la arrestada había llevado a cabo múltiples retiradas de efectivo en cajeros de diferentes poblaciones y realizando cuantiosos gastos en distintos establecimientos habiendo sufrido la cuenta bancaria de la perjudicada una merma de cerca de 15.000 euros. En el momento de la detención, la detenida portaba numerosas joyas que había comprado presuntamente con el dinero de la perjudicada. Fue el hijo de la víctima quien se percató de la situación y denunció los hechos a la Policía Nacional. Alicante, puerto de encuentro, da comienzo a su primera edición con diferentes actividades deportivas, culturales y educativas que podrán disfrutarse durante todo el fin de semana. Conciertos, gaming, iniciación a la vela y exposiciones son algunas de las actividades con las que podremos disfrutar este fin de semana en la primera edición de Alicante, puerto de encuentro. El puerto de encuentro abre sus puertas desde hoy hasta el 31 de marzo con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Vuelta al Mundo a Vela con diferentes actividades que esperan atraer hasta 50.000 personas. La ciudad se ha convertido en sede de salida de la USEN RACE en cuatro ocasiones y ya ha empezado la cuenta atrás para la próxima edición en 2021. El evento puerto de encuentro, que nace como una manera de darle continuidad a las distintas ediciones de lo que antes era la Volvo Ocean Race, que ahora es Ocean Race, ha cambiado. Antes era cada tres años la edición y ahora es cada cuatro años. Lo que se pretende es generar un hito de evento que le llamamos como Mi Chang, entre edición y edición, que son estos cuatro días que ahora hacemos en el puerto de Alicante. Durante los cuatro días del evento, el recinto recreativo ubicado en los muelles 10, 12 y 14 del puerto de Alicante cobrará vida y esperará que miles de visitantes disfruten de la amplia oferta. Hemos montado en barcos, hemos hecho un taller sobre plásticos, hemos estado en la zona de gaming, que eso les ha encantado, sobre todo a ellos. Luego hemos estado haciendo unas actividades visitando un barco por dentro, hemos visitado la Nava Victoria y luego hemos tenido un tiempo de tiempo libre que ellos han disfrutado de bailes, deportes y demás. Entre las actividades destacadas se encuentran el show cooking, los desfiles étnicos y el bautismo de mar, donde se podrá navegar por la zona acompañado de los monitores en barcos veleros. Aprenden que el equilibrio es muy importante, es de las primeras cosas que aprenden y términos introductorios, es decir, a veces los nombres de la terminología náutica básica, las partes del barco, los nombres de las direcciones de los vientos, de dónde viene el viento y de qué manera se puede llevar un barco, con el timón, con las velas, con el peso. Alicante, Puerto de Encuentro, es un lugar abierto a todo el público desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con entrada gratuita y a partir de las 9 de la noche darán comienzo los conciertos de música. Una carrera solidaria en favor de la lucha contra el cáncer recorrerá el domingo el litoral desde el puerto a la cantera. La prueba está incluida en el programa de actos de Alicante-Puerto de Encuentro y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, que se encargará de la seguridad y cortes de tráfico y ha colocado el cartel de completo en sus dos distancias, 5 y 10 kilómetros. La salida se dará en el Reis Vilas de la Volvo y pasará por las avenidas Juan Bautista Lafora y Villa Joyosa hasta cambiar de sentido a la altura del desvío del Hotel Albaía para regresar al mismo punto de inicio. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IBAFE, ha concedido una serie de ayudas al Ayuntamiento de Sisona, que ascienden a casi 2 millones de euros para invertir en iluminación y seguridad para mejorar los polígonos industriales del municipio. Ya están en marcha las obras de mejora en los polígonos industriales de Sisona. Este municipio, conocido como uno de los más importantes enclaves a nivel industrial de la provincia, contará con nueva iluminación que no solo mejorará el entorno, sino que también, gracias a la nueva tecnología solar, se podrá ahorrar en la factura de la luz. Se van a cambiar antiguas luminarias por LEDs, una tecnología mucho más eficiente que nos permitirá ahorrar en la factura de la luz, que es algo muy importante, pero también vamos a ampliar las zonas iluminadas. En este caso, destacar la zona que une de salida del polígono SEGOR a la CB800. Vamos a instalar farolas solares. Esto significa que podemos ahorrar a la hora del tendido de las líneas eléctricas y también, igual que hablamos, que la tecnología LED nos permitirá ahorrar en la factura de la luz, en el caso de las farolas solares, en ese caso, gracias a la nueva tecnología y al haber acabado con el impuesto al sol, va a ser una factura totalmente gratuita. A la nueva iluminación hay que añadirle la instalación de cámaras de seguridad en zonas estratégicas y de acceso, una inversión total que alcanza el 1.800.000 euros y que se realiza gracias al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Van a ser más de 40 cámaras que se van a instalar en puntos estratégicos, especialmente en los accesos a los polígonos, pero no solo, y que permitirá no solamente actuar sobre seguridad vial, sino también, en el caso de que hubiese algún robo o alguna incidencia, pues también se pueden utilizar estas imágenes para prevenir hechos delictivos, lo cual va a añadir mucha más seguridad a todas las empresas y a toda la zona. Sisona, que cuenta con siete polígonos industriales, aún dispone de un millón de metros cuadrados de suelo disponible para que nuevas empresas se ubiquen y puedan desarrollar su actividad, una disponibilidad que se ha dado a conocer al Servicio Público de Empleo Estatal. Se dispone todavía de suelo a la venta y también de naves, tanto para alquiler como para compra, pero además de eso estamos detectando que hay empresas muy grandes que están buscando dónde ubicarse y que les está costando encontrar el suelo adecuado en polígonos ya desarrollados. Por esta razón, no hace mucho tuvimos una reunión en Madrid con el director general del SEPES, con Alejandro Soler, para poner en su conocimiento que Gijona dispone de alrededor de un millón de metros cuadrados en suelo clasificado como industrial que se podría desarrollar a la medida de empresas que estuviesen interesadas en ubicarse. Además del espacio disponible, el enclave se sitúa al sur del término, limitando con Alicante, lo que supone buenas conexiones de transporte y comunicación. San Joan volverá a contar con la Agrupación Local de Protección Civil. Así se ha decidido desde la Concejalía de Policía de la localidad y la propia Policía Local que se ha reunido con los responsables de este ámbito de Torrevieja y han tomado como referente esta unidad. La Agrupación de Protección Civil existente desapareció con la llegada de los populares al gobierno en la anterior legislatura, lo que llevó pareja a la desaparición de su sede y sus vehículos y equipamientos que han quedado algunos obsoletos. Este despantelamiento supuso un incremento de la carga de los trabajos de la Policía Local de San Joan al asumir estas competencias que son propias de Protección Civil. Dentro de ese objetivo de mejora de la atención a la ciudadanía, asumido por las Concejalías de Desarrollo Local, Economía y Empleo, el programa del servicio al ciudadano, compuesto por seis auxiliares contratados gracias a programas de fomento del empleo auspiciados por la Generalitat Valenciana y que mejoran el cuidado del entorno urbano del municipio, facilitará la comunicación de incidencias entre los viandantes y los servicios de mantenimiento y policía local que ha estrenado una nueva uniformidad. Y seguimos en San Joan y es que el Ayuntamiento ve inviable la recuperación del edificio de la antigua residencia de tiempo libre por cuestiones de deterioro y propone a la Consellería de Hacienda derribar la construcción y construir un nuevo proyecto desde cero. Como en su momento cuando se hizo cargo el anterior gobierno municipal del edificio se despidió al vigilante jurado, fue pasto del vandalismo y la recuperación ahora mismo es muy difícil. Hemos estado hablando tanto con consellerías como entidades dependientes de la Generalitat como con inversores privados y no ven factible lo que es la recuperación del edificio. Así que hemos solicitado y los técnicos de la Consellería lo ven razonable el derribo del edificio para poder desde cero construir otras cosas. Es un terreno patrimonial y será la Consellería la que decida cuál es el uso que tiene que tener esa parcela. En los deportes Aitor Baró ya nos contabas que Plan Agumá quería llegar a la excelencia, terminar de cerrar los partidos para conseguir el ansiado ascenso. Y es que el Hércules solo ha ganado un partido por más de un gol de diferencia y eso queda en el debe del conjunto blanquiazul. Plan Agumá reconoce que es algo que se viene repitiendo durante toda la temporada y que empieza a preocupar, sobre todo porque el equipo juega más de lo que dicen muchas veces los resultados que obtiene el conjunto blanquiazul. Así que lo busca en un partido que va a ser complicado frente a 15.000 personas en un duelo que probablemente por ambiente sea de otra categoría. Tres puntos que pueden ser de oro. Partido importante para el Hércules en el Nou Castalia. Los de Plan Agumá buscarán tres puntos de oro ante un rival en forma y en un estadio con un ambiente propio de la promoción de ascenso. Sí, sí, el Castelló sempre és un rival difícil i aquesta temporada ho ha sigut durant tota la temporada perquè té molt bons jugadors, té una plantilla feta per... quan refereixo feta, em refereixo a partir del mes de gener amb l'Oscar Can, amb el nou entrenador, feta per guanyar tots els partits i era qüestió de temps que comencessin a guanyar i ho han fet ara i casualment és el moment en què han sortit de la zona de descens. Bueno, yo creo que son equipos distintos ahora. Yo creo que cuando vinieron Enrico Pérez ya eran un buen equipo con argumentos y yo creo que ahora son un buen equipo con otros argumentos. En el debe de los blanquiazules cerrar los partidos y sufrir un poco menos. Así lo reconoce el propio Plan Agumá. Porque la plantilla, el cuerpo técnico, somos muy conscientes de que hay que intentar cerrar los partidos. Cada vez lo somos más. Y hay comportamientos que se están repitiendo durante muchas jornadas, sensaciones que deberían ser muy positivas por las cosas que se hacen durante un partido y que a lo mejor terminas, como he dicho ahora, ¿no? Soplando. No, es que se busca la excelencia. Ese es el tema. Se busca hacerlo perfecto. Quien tiene difícil llegar al partido es Chechu, aunque mejora de sus dolencias tras el atropello y hoy ya iba a pisar el césped. Va mejorando. Va mejorando ahora. Ya no tiene tanto dolor. Está haciendo trabajos de fuerza y trabajos de carrera. Hoy va a salir al campo ya a golpear, a cambiar de dirección, a cambiar de ritmo. Y vamos a ver cómo llega mañana. Y en función de cómo llegue mañana, pues vamos a decidir si puede entrar o no. No estará con seguridad Nani, que tiene que cumplir un partido de sanción, pero sí 220 aficionados herculanos que se desplazarán a animar a los suyos. Como ves, Isabel, un poco de autocrítica por parte de Planaguma. Sus detractores dicen que no, pero algo sí que hace. Hablabas con el entrenador del Hércules y también has tenido la oportunidad de charlar con el entrenador del HLA, Pedro Rivero. ¿Qué te contaba el míster de los alicantinos? Bueno, la verdad es que Pedro Rivero no tiene que buscar la excelencia porque su equipo lleva 16 victorias consecutivas. Así que, como te puedes imaginar, el equipo va viento en popa. Esa es primero, pero Villarrobledo no afloja. Ahora tiene dos partidos en casa importantísimos para tratar de despegarse del segundo clasificado y buscar el ascenso directo y evitarse las angustias del playoff. Esto es lo que contaba Pedro Rivero. El HLA Alicante buscará ante Marín una nueva victoria que les acerque más al ascenso a la LEP Oro, esta vez en casa y ante Marín, para mantenerse en lo más alto de la tabla. Un rival que hace cosas distintas y que exigirá el máximo a los de Pedro Rivero. Pues es un equipo un poco particular porque generan mucho desde indirectos, generan mucho desde poste bajo castigando a pequeños. Bueno, yo espero un partido así, un partido que ellos quieran poner su ritmo, bajar puntos y nosotros todo lo contrario, intentar forzar otro ritmo que no sea el suyo. La defensa, como durante toda la temporada, será clave. El técnico segoviano ha explicado por qué la defensa funciona tan bien en su equipo. Bueno, es otra manera, el tener una plantilla larga con muchos jugadores en rotación que todo el mundo que sale aporta cosas, hace que el partido se haga largo para mucha gente y es un poco lo que tenemos que seguir haciendo. A veces nos encontramos equipos que están muy acertados en los dos primeros cuartos, que han preparado muchas cosas, pero hay que llevar esa misma exigencia y ese mismo nivel 40 minutos y nosotros tenemos un equipo capaz de hacerlo durante muchos minutos. 40 es imposible, pero durante muchos minutos. Sobre la racha no le gusta demasiado hablar a Rivero. De hecho, él diferencia dos rachas, la de la primera fase y la de la segunda. Pues porque la racha acabó el día que empezamos esta segunda fase. Entonces, para nosotros la racha acabó ahí y empieza otra distinta. Evidentemente los números son los que son, pero es que para nosotros no hay más que las que llevamos de esta segunda fase y así tenemos que pensar. En cualquier caso, Rivero insiste, no hay que obsesionarse con Villarrobledo, simplemente seguir haciendo bien el trabajo y que se preocupen los demás. Una nueva oportunidad para quedarse en solitario al frente de la clasificación y eso sí que ya sería un paso de gigante. Y a las nueve y media es por Alacantí, que traes hoy a un protagonista de altura. A uno de esos con los que apetece hablar lo que haga falta. Programa dedicado a Pablo Íñiguez, que va a estar aquí con nosotros para hablar del Hércules, de la temporada, de lo que queda, del posible ascenso y también de sus temporadas anteriores. Pablo Íñiguez, como decimos, protagonista en Export Alacantí, ahora dentro de un ratito. Aitor, me quedo a veros. Gracias. Buenas noches. Hasta aquí el Info Alacantí de hoy. Nos despedimos. Les esperamos mañana a las ocho y media con toda la actualidad de la comarca de Alacantí. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.